La Reserva de nuestras Fuerzas Militares y de Policía transitan por buen camino Por Teniente Coronel Gustavo Roa, consultor en sistemas de gestión de continuidad de los negocios Como parte de una cobarde estrategia de desinformación y desprestigio han aparecido últimamente por redes sociales falsas proclamas y arengas por supuestos miembros de la Reserva, desconociendo criterios democráticos de sus integrantes Colombia entera ha aplaudido y reconocido las respetuosas, ordenadas y exitosas manifestaciones de la Reserva de las Fuerzas Militares y Policía Nacional Con el ánimo de meritar estas patrióticas y civilizadas concentraciones ha surgido una variedad de publicidad falsa y de mala fe muy probablemente generada por unas tales bodegas de la mentira creadas en épocas preelectorales para desprestigiar con injurias a otros sectores políticos Estas sombrías organizaciones están integradas en su gran mayoría por miembros de la extrema izquierda como una novedosa maquinaria de desinformación y confusión hacia la opinión pública Estos extremistas digitales a nombre de las reservas o apropiándose falsamente de la vocería de algunos de los integrantes de asociaciones de veteranos y reservistas invitan a nombre de ellos a realizar acciones contra el actual gobierno que violan principios democráticos tales como los tristemente famosos golpes de estado dados en ocasiones por fuerzas extremas de derecha y últimamente por fuerzas extremas de izquierda La concepción de probables golpes de estado o por lo menos sutiles sugerencias no han salido precisamente de las entrañas de nuestras reservas Al contrario, los integrantes de este nuevo poder democrático somos observantes de principios éticos y morales como línea de conducta política y social En cambio, con la astuta utilización de las denominadas palabras talismanes que invitan al desconocimiento de la institucionalidad surgieron preocupantes propuestas públicas, demagógicas y populistas del primer mandatario invitando a sus fanáticos con una delirante y victimizante dialéctica a promover una expresión de presión popular en caso de no ser aprobados por el Congreso todos sus proyectos desconociendo con esta indebida propuesta las reglas de fuego de la democracia la independencia y alcance de las otras ramas del poder Estos sorpresivos actos seducen hipócritamente la mágica solución de necesidades básicas y primarias de los pueblos subdesarrollados son utilizados con evidentes engaños por el socialismo para asumir y convertirse posteriormente en el proveedor y dueño único de la asistencia social pulverizando la iniciativa, emprendimiento, investigación y producción privada para generar de esta forma un poder omnímodo e infranqueable logrado a través de la dialéctica victimizante y el tradicional discurso incendiario y grandilocuente tan utilizado por los integrantes de esta ideología al mismo tiempo aprovechan el desconocimiento popular sobre la verdadera historia política del país y explotan el ciego fanatismo de sus seguidores culpando a todos sus antagonistas ideológicos en la generación del terrorismo, narcotráfico y corrupción evadiendo su responsabilidad a pesar de su participación histórica y directa en este tipo de fenómenos sociopolíticos pero la historia que la han querido deformar o desaparecer nos indica todo lo contrario pues la izquierda no ha sido ajena con la responsabilidad directa en estos graves incidentes pues a través de su ejercicio político y de su innegable concomitancia con grupos terroristas y extremistas armados con similar identidad ideológica han sido como partícipes con otros sectores políticos de los lamentables hechos contra la sociedad colombiana muy equivocados están los integrantes de las bodegas de la infamia tratando de colocar a la reserva de las fuerzas militares y de la policía al mismo nivel de los delincuentes de la primera línea o de otras agrupaciones y organizaciones de terroristas promotores diarios de genocidios, asesinatos, violaciones, extorsiones, secuestros y toda clase de actos violentos el evidente espíritu de unión y homogeneidad institucional y fundamento doctrinario de libertad, orden y respeto demostrado por las reservas en sus recientes manifestaciones justifica dos de sus principios innegociables el primero la defensa de las instituciones y el respeto y acatamiento al estado de derecho vigente y el segundo es que esta condición se dé solo a través de las vías legales y no por las vías de hecho como insinúan algunas falsas publicaciones esta puede ser seguramente una sordida estrategia de provocación de la extrema izquierda para que sus dirigentes puedan decretar estados de sección como la conmoción interior o cualquier otro tipo de figura pseudo-ilegal facilitando generar una represión disimulada y de alguna manera como medida temporalmente aceptable para restar el uso del orden ante el contexto, escenarios y opinión internacional pero este tipo de argucias finalmente beneficiarán al establecimiento de un autoritarismo total, represivo, antiemocrático y eternizado en el poder como ocurre ya en algunos países latinoamericanos hay que tener mucho cuidado con este tipo de publicaciones agresivas incendiarias, revoltosas y buscando una peligrosa desinformación seguramente planificadas desde el seno de algunos movimientos políticos de izquierda y montadas por las bodegas de la infamia para tratar de colocar a los antiguos militares y policías que han defendido a nuestra nación por años al mismo nivel delictivo de las primeras líneas patrocinadas y tan aplaudidas por la extrema izquierda la reserva de las fuerzas militares y de policía tienen un objetivo claro, diáfano y legal entendiendo que las instituciones son patrimonio del Estado de Derecho y no el gobierno de turno y sus intereses ideológicos la única ideología de la reserva es la defensa de la institucionalidad la defensa de la sociedad y sus derechos y la defensa de la constitución nacional y la ley el objetivo de la reserva es aglutinar a toda sociedad colombiana para evitar con todos los recursos legales que cualquier régimen sea de la ideología que sea bajo la antifaz de la igualdad, equidad y pretextos sociales se fortalezca y acabe a rajatabla la estructura socioeconómica alcanzada utilizando actitudes de soberbia, amenazantes, mentiras e incendiarias proclamas de cambio no se puede aceptar el desconocimiento de derechos alcanzados por la sociedad colombiana y sus instituciones como tampoco aceptar que se demerite con argumentos y estadísticas fraudulentas los logros y esfuerzos en la constitución de una sociedad productiva y emprendedora sustentando la conveniencia de innecesarias reformas con peligrosos cambios radicales en lo político, económico y social sin que exista una planificación adecuada una proyección sostenible ni sustentaciones de carácter técnico o científico esta epidemia de Reformity solo busca con su implementación satisfacer intereses ideológicos, políticos, personales y económicos los colombianos debemos seguir defendiendo los logros sociales los derechos laborales, los alcances económicos y los avances tangibles en la infraestructura de salud y pensiones lo cual nos ha permitido a pesar de nuestros innegables problemas internos convivir con libertad y haciendo uso del ejercicio de derechos ciudadanos inalienables, fundamentales e inviolables